Una situación que puede ocurrir es que sobre un curso seleccionado querramos ver la lista de alumnos. Entonces necesito un botón que sea mostrar alumnos. Voy a cambiar un poquito el diseño de este formulario. Y voy a pegar un botón acá abajo. No sé si es el mejor diseño. Swing nos especializa por diseño, llegado el caso, pueden cambiar las pieles. El botón mostrar alumnos de un curso seleccionado va a abrir una ventana temporal, un internal frame, en cierta forma, que muestre la lista de cursos. Perdón, la lista de alumnos. El botón se va a llamar VTN mostrar alumnos. Lo coloqué acá abajo, me pareció el lugar más adecuado. Obvio, lo pueden colocar en cualquier lugar. Esto va a disparar una nueva ventana que va a ser las consultas de los alumnos de ese curso.